Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado... Leir of Minotaur, un nivel de autor creado por... Ahmed Yuxel, un autor turco de los pocos que nos quedan por hacer y es un nivel... bueno... Es un nivel completamente horrible este Vamos a, de hecho, a usar trucos para tener armas infinitas y tal, porque... Lo necesitaremos Sin duda, lo vamos a necesitar Y sí, en este nivel de autor vamos a estar con esta canción de fondo todo el rato Así que preparaos para una aventura que... yo no sé si... ¿Sean scorpiones pequeños todo el rato? ¿Los que nos aparecen? Yo pensaba que eran grandes Es que este nivel, por no tener... no tiene ni video guía Me da miedo que si no los mato... se bugue el nivel, la verdad me da miedo... están blando que Rafi ¡algo! Fíjame al mar... Fíjame generated al follow up Fíjame al bebo Lo que creo que será mejor Hacer de este nivel primero Va a ser ponerse a matar a todo el mundo Investigar y tal Y ya luego intentar hacer dos objetivos que no sé muy bien cuáles son Gracias por ver el video No da igual Este nivel no me lo voy a tomar muy en serio En temas de disparos y de curas y tal Esto no es el Vale of the Hell 2 Hay que enseñarlo, vamos Si en algún momento me lío en exceso Podríamos mirar la única guía que hay Que es un mapa Porque no hay más guía que esa Un mapa Video guía en este nivel no hay Debería de haberla Por Klaus Kleinmayer Este es un nivel bastante antiguo Pero no tiene video guía en esta noción Que no pasa nada Porque el nivel sea sumamente Difícil, frustrante y demás Porque es algo que ya me espero Lo malo es que no tenga Guía de texto, sabes Tiene un mapa y ya está Este nivel no tiene guía de texto Y solo tiene un mapa Y si llegas al medio Vale, no puedes cruzar y punto Coño, ¿no se había matado todo? Matido, ¿eh? Lo malo es que tengas que estar Oyendo la cancioncita todo el rato Mira, estamos en el inicio ya Se supone que en algunos sitios Hay baldosas de activación Para abrir puertas Y se supone que la baldosa Del final del nivel Una de las últimas baldosas De activación que hay en el nivel Se supone que es una de tiempo, ¿vale? Pero esto es movible con algún propósito ¿O qué? ¿Puedo dar la vuelta al roedo? Porque si es así, ya está Doy la vuelta y punto O sea que no parece tener mucho sentido Ese bloque A no ser que tengas que moverle Alguna casilla Pero claro Como sabes eso sin Aunque sea una guía de texto Porque es que Ah, vale Hostia, espérate, espérate A ver Vale Ah, mira, están puestos al revés Vale Entonces puedes hacerlo ya Están puestos al revés todos Sí No sé si está hecho puesto así Pero está puesto al revés todos Vale, es que pensaba Que había que mover un bloque por aquí Pero Pero No Quizás el autor esto lo diseñó mal Pero es que me da igual si lo diseñó mal Ya el nivel es mediocre de por sí Así que No me voy a molestar en hacerlo bien No pasa nada Se supone que hay escorpiones gigantes también Pero no sé cuándo O sea, sí Si el nivel me ha prometido enemigos duros Pónmelos, tío No pasa nada Yo estoy preparado para lo peor aquí Puede que no logre ni pasarme el nivel, eh Yo aquí estoy preparado para el sufrimiento más atroz Ya ponme los enemigos que sean En el Vale of the Hell 2 no estaba muy bien preparado Porque los análisis tampoco enfatizaban en eso Pero aquí sí Aquí más vale que mate a todo el mundo Porque Los lugares por los que parecen enemigos Sé que son lugares por los que no he ido En el nivel de estas características Esto es así Y si te parecen enemigos O objetos como aquí Es que estás yendo bien Por lo menos estás yendo por un lugar Por el que no había sido antes LOL Si, el autor Lo que es Recursos no queda mucho Joder Así que es fácil que te envenenen Los escorpiones negros, tío Tito que si te da Y ya está Mira, mira, mira Te hago con el aguijón ese detrás POM Es un poco otro gol, eh Que los escorpiones negros se mirengan así No es que haya cambiado la física ni nada, eh Pero, yo sé Bien, vale Oye, déjame Ahí quiero ver qué hay aquí Oh Venga, hombre Que hemos encontrado algo Hemos tenido suerte Porque es que ni siquiera habíamos visto la ranura antes Y encima este objeto está dividido en dos Casi siempre No sé si hay que activar las tres Pero Supongo que no Es que no hay No hay map No hay guía, tío No puedo saber qué combinación puede ser la correcta Pero bueno Vamos a activar las tres Y ya está Vale Esa parece que es una trampa Espero que no haya cometido el error De poner esas palancas de tiempo No creo Pero yo no sé Este es uno de esos niveles en donde puedes usar el dossi sin forzarlo Y menos mal Porque el nivel es terrible Así que me alegro de que se pueda Hostia, ¿le fijiste aquí? Perfecto Menuda suerte Ahora hay que controlar la ranura que la vimos antes Es que como me logré pasar un nivel así Y va a ser un logro Porque no hay muchos niveles tan Hostia No hay muchos niveles tan difíciles como este Sin videoguía, ¿eh? No, es que me queden muchos Hay uno que me queda de 2014 Claro Que este lo estoy haciendo porque es un nivel turco Estamos con los niveles de Turquía ahora Lo estoy haciendo por eso Pero no es un nivel que apetezca hacer Uno de este tipo Hasta que me queden muy pocos O hasta que hubiera habido guía, ¿sabes? No, no es un nivel apetecible para nada Este ¿Me va a perseguir un esqueleto? Me niego No, no es un nivel turco Lo difícil va a ser lo del final, tío Esa puerta de tiempo Aunque a lo mejor mirando el mapa No los puedo apañar para poder hacerlo No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por suerte los niveles de Kain ya los hemos completado aquí en el canal así que ese autor no habrá que sufrirle más además de que le tiene inventado el TRL a Kain así que no puede lanzar nada más a lo que quiera Es un TRL de por privado y tal para sus amigos o lo que sea, ya no lo sé Tampoco es que vaya a jugar a esa clase de niveles si los hace Que esté el apartado de ese TRL no creo que vaya a jugar a mucho de hecho a nada hasta que no nos complete todos los niveles si ocurre algún día eso que de Turquía solo me quedan este nivel y otro pero claro, este es el nivel duro 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 y no sé si se lo puedo... ¡Mira! ¡Bien! Creo que eso es aquí, vale es que hay dos tipos de ranuras para esto, vale a lo mejor no era esta la ranura correcta hace falta una estrella ah mira que hace falta otra a ver esto está... esto está colocado esto está colocado ya me faltaría la efigie nada más me faltaría la efigie nada más bueno pues al final hay que conseguirlo con efigie si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una escalera sin marcar. Hostia puta. Hostia puta. Ay, mira, mira, me engalaje al vida, hostia. Se va a quedar a subir y ya está, tío. No, espérate, espérate, lo puedo arreglar con el 12, espérate. A ver. Va a saltar a algún lado aquí atrás, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Me estás diciendo que hay que subir una escalera sin ninguna razón? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Pero estás dando a entender que hay que subir una escalera sin motivo. ¡Vale, vale, vale, vale! Pues si me hay que subir, ya me hay que subir. Ya está, ya lo he pillado. Ya está. ¡Suscríbete! Al final me va a tocar ir investigando el laberinto con el 12, supongo Claro, si lo hago así Si paso por sitios nuevos no aparecen los enemigos Una cosa más rara, tío Se ven por una escalera y no hay nada arriba No, 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 no No, 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 no Puede que empiece a ser buena idea mirar el mapa Pero para eso prefiero lograr ir al punto de partida primero No, 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 no Una pena que Turquía tenga un nivel tan lastre como este, tío Porque en verdad el resto del país es más corto Serán siete u ocho, ocho niveles creo que hay nada más en Turquía Es un país cortito, cortito Si países cortos así que yo sepa que nos quedan tres, Turquía, Eslovaquia y Escocia Que yo sepa que nos quedan esos tres que tengan poca duración Y ya luego en principio pasaré a tratar de hacerlos en Brasil Pero mientras tanto serán esos Y va, seguramente en no mucho tiempo haremos esos países Y bueno, Turquía dependerá más que nada de este nivel porque Ya siete nivel Sí tiene video guía y todo Y no es un nivel tan bestial como este Así que A todos modos en ese Siete nivel también me conviene Poder usar el 12 si es lo que quiero No hemos tenido suerte al inicio del nivel encontrando cosas Lo normal es esto Ir corriendo por los laberintos sin hacer nada Los análisis lo dejan muy clarito, tío Es que el nivel es así de Un granote Sería mejor Tener el mapa en la otra pantalla Y irme guiando por él Y aún así Uff Complicado Aquí no sería una video guía Vale, creo que ya sé donde estoy más o menos Esa puerta sí que creo que la hemos visto antes Lo eso es Lo eso es Lo estábamos Lo mismo Yo Es como Lo demás Lo demás Lo demás Ya Cos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? 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 Ah, mira, pues sí, eso sí Vale El icono que se ve en el mapa ¡Coño! El icono que se ve en el mapa es Ya me perdí El icono que se ve en el mapa es Una puerta, una lava Poder que una isla se supone que la hacer entonces Vale En esa piscina habrá algo Una piscina, ahí dice el mapa Lo menos que te dicen Es que este mapa está mal hecho, tío El mapa está mal hecho, tío Así no se puede Aquí debería haber un desvío según el mapa Vale, la mierda ¿Por aquí estaría la piscina? Creo que vamos a empezar a tirar de nocio Al menos por ahora Vamos a empezar a tirar de nocio Vamos a empezar a tirar de nocio No, es que según el mapa debería haber Capiscina aquí No la hay Justo antes en la zona de lava Dice la guía Eso no tiene sentido No tiene nada de eso No se me parece que no No se me ha dado ningún sentido Voy a subir en el mapa Aire de piscina Aquí Y no hay nada No tiene sentido Hay instrucciones en la guía Que no tienen puto sentido Del mapa No tiene sentido Pero aquí no hemos pasado Parece Me alegro de que No se va pisando el suelo Como se activan los enemigos Solo he pasado por aquí No es necesariamente con el suelo No, es que el mapa está mal hecho Es una pena, tío Porque si ni siquiera el mapa está bien hecho No hay ningún tipo de guía para este nivel Ningún tipo de guía, tío Ni mapa ni hostia Ni mapa ni hostia Nada Así mejor Para evitar morir por la puta cara Pero por este lado No se fijes aquí Aunque no es eso lo que te dice la guía Pero no lo sé No, no lo sé Vale, puede que la piscina de esta zona Es esto No, esta piscina de la guía no te dice bien Tendría que saber interpretar la guía Para poder continuar Ahora mismo no lo sé ¿Por qué aparecen escorpiones cuando no he hecho nada? Por favor, aparecerme en lugares nuevos Gracias Si no, no me aparezcáis No, no tiene sentido Chus, y hay una vuelta tremenda por ahí afuera Ya sé dónde está la piscina Vale Se volvió a quedar Una vuelta abrumadoramente larga Para llegar a ella Pero ya sé dónde está la piscina Está por detrás Esto, pues no vi No vi la piscina esa antes Lo que pasé por ahí Pero no la vi Aquí En esta parte del laberinto Solamente hay un camino Sí Esto sí que lo estoy siguiendo bien Vale Es que es una pena que no haya Que no haya habido guía como tal, tío Sabía que me iba a haber forzado A usar el Doci, tío Porque con el Doci volando así Vas más rápido que si fueras corriendo Vas más rápido que sprintando incluso Y encima te puedes evitar muertes absurdas además Como en la sala aquella En lugares en los que ya has estado Vale, si hay una piscina Es posible que haya algo en ella No lo sé Que la guía no te dice que haya nada En la piscina esa Y luego Hay dos sitios por aquí En los que te puedes meter a mano derecha Pero los dos son callejones sin salida Ahí es el mapa Vale, ya no sé por dónde estoy yendo Tu, 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 tu robbery No sé qué estoy haciendo ahora He querido ir en dirección a las cartas embarcadas antes ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que estoy donde quería, gracias Vamos por aquí, sería la puerta esta Y ahora lo que quiero hacer es continuar de frente Aquí debería haber un desvío Yo no vi nada antes No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé ¿Por qué te marca los ítems en blanco de esa forma tan... Un poco clara O sea, creo que es un objeto clave que ya cogí de todos modos Un objeto clave por aquí Bueno, creo que hay aquí, ¿quién queda cogido? No sé, no sé, no sé ¿Qué es eso? Un sobre todo Un sobre todo No te mencionas que sea de tiempo esta puerta Esta puerta es de tiempo por lo que lo dice bien la vida La puerta se supone que se abre al pisar un sitio sin marcar No, no esta bien el mapa, no esta bien el mapa, no esta bien hecho Se supone que la puerta del inicio se abre posándote aquí No quería hacer eso pero bueno No. Sería muy extraño ahora mismo No. Sería muy extraño ahora mismo ¿Qué dices? No jodas que... no jodas que es eso Vale, esperate, esperate, esperate Vale, creo que ya se... Vale ¿Cómo sea eso? ¡Hostia! ¿Qué es lo que hay aquí? Espera, pero esperate, esperate, eh Espérate que lo mismo... Ya se como se abre la puerta del inicio, eh Ah, no, 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 vale, no Bueno, aquí hay contenido nuevo así que... само grabano Ya se había comido aquí No he sabido que hubiera varios sístikke ici De hecho, venga, por favor Por favor, tío, vamos. Sí, hay un ítem por ahí. Vale. Vale, está en la piscina el siguiente ítem. Está en la piscina que no sé cómo mierda se accede a ella. Se supone que hay que subir un piso. Vale, creo que al menos ya sé dónde está el siguiente ítem. Está más allá de una piscina. Que no me había fijado en el símbolo blanco que hay en el radar ahí. En el mapa. ¿En el radar qué? Por aquí... Vale, vas al piso de abajo, ¿no? Es eso, vale. Y por aquí, vas a mano izquierda. Y debería de estar aquí la piscina, pero... Es que es eso, no hay nada. No hay nada. Dios, es que es eso lo que nos está vallando, lío. Te dice que hay una piscina aquí y no hay nada. No hay nada. Qué pena, tío. Qué pena. Te lo juro de pena. Que la vía está tan mal hecha. El mapa. Coño, con decir que es una vía. Hostia, de la gran puta. Si es que ya sé cómo se abre la puerta del inicio y todo. La puerta de tiempo, ya sé cuál es. Por aquí tampoco hemos ido. No, por aquí. Por este pasillo no hemos ido. Tampoco hemos ido por aquí. Pero es que lo ideal sería si encontráramos esa puta piscina, tío. Si encontráramos esa piscina sería maravilloso. Esta playa está mal hecha. No hay nada. La playa está mal hecha. La playa está mal hecha. Se está refiriendo a un piso inferior. El mapa. La playa está mal hecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 So, horas con esta mierda. Horas. ¡Horas! Tío, por favor. Aquí creo que me podría... Sigo muriendo si uso el Doci. Vale, ahora ya no. Ok. No sé qué ha pasado antes. Vale, ¿dónde está la parte de tiempo? Ahora necesito mirar el mapa de la guía normal. ¡Ay, Dios mío! Vale, esto lo pongo aquí. Vale, hay dos palancas. Vamos a usarlas, ¿vale? Sí, vamos a usarlas porque nada de esto hace tiempo, por lo que acabo de ver. Si es que no me queda nada para acabar el puto nivel este, tío, pero esa puta efigie... Dios mío. Y claro, como no hay video guía ni nada... Bueno, aún con video guía esto sería difícil, ¿eh? No os lo... Llego yo esto. Bueno, yo creo que no he modificado nada al nivel. Solamente he abierto un archivo en concreto. En el top editor. Estuve investigando y también tenemos otro objeto clave aquí, eso es. que por lo visto pisando esto se abre una puerta de tiempo. ¿Y luego por aquí? Creo que hay una palanca, dice la guía. Ah, que hay otros videos. Bueno, otro. No había aparecido ninguno, realmente. Sí, hay una palanca aquí que debería de abrir aquella puerta. Creo que es la única forma de la vuelta. ¡Chula polla, tío! Pero qué demonios me estás contando. Que la fija estaba súper cerca. La hemos tenido cerca... Y claro, es que está en un lugar tan jodidamente random y no hay indicaciones en la guía ni nada. Y te mueres un poco de gas. Pues la verdad no puedo gastar. Vale, ahora tenemos que hacer un recorrido de vuelta insano de tiempo y si lo hacemos bien ya hemos acabado el nivel. Nivel cortísimo si te sabes el camino. Es que lo suponía, tío. Si te sabes el camino, míralo. Es ese tiempo, ¿vale? Así que vamos a intentar apurarnos. La gema es que no hace falta ni cogerla, creo. O sea, si llegamos ahí a esa puerta inicial hemos acabado. ¡Hostia puta, tío! Si logramos llegar ahí hemos terminado. Es todo lo que nos queda. Es que mira que es corto el puto nivel. Yo buscando la puta manera de encontrar un objeto clave. no, a ver. Sí, sí me vale con ir por aquí. Vale, aquí, aquí, aquí hasta la derecha. O sea, puedo ir todo de frente ahora mismo. Joder, tío, pero bueno. Dios mío, el sufrimiento que me ha dado esa puta efigie en los huevos, tío. A ver, es por aquí. Y creo que ya estamos a la izquierda, aquí, ¿no? Sí. No sé si la puerta sigue abierta. Pues no. Ah, no, sí, 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 sí. Sigue abierta, sí. Y ya está. Acababa el nivel ahí. ¡Madre mía! Solo me quedaban como cinco minutos el juego, tío. Increíble. Lo de este nivel ha sido increíble. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Bueno, en esta ocasión no debería aplicar esa última frase porque la verdad es que es un nivel que no debería de costar nunca. ¡Dios mío! Con la maldita efigie de los huevos, tío. Lástima que no estuviera marcada la efigie en el mapa. He tenido que recurrir al Dom Editor, tío. ¡Oh! ¡Adiós!